Vamos a hacer el cachavito de cariño y boca, si Un gustito y ahora para la noche, ahora va en la Siéntate Ven a por el que te viene Ven a por el que te viene Ven a por el que te viene Ven a que te viene su vida Ven a que te viene 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 su vida Ven a que te viene Ven a que te viene compactando Ven a que te viene Ven a que te viene Ven que te viene Ven Ven a que te viene Ven a que te viene Ven Mi brother Ven Solo yo me atrevería a jugar Ven a que te viene Si un fin se me ha, si están en mi espano bien, ¡Vamos a la gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Una gana, una gana, una gana. Me vuelve conmigo así, de que mi querido llena otra vez. Y a la respuesta que yo soy el malo, y como a nuestros para retener, la forma de que no canta, cumplir su papel. Tu cuerpo no sirve más de tu peca, y me coloco la ciencia, va a jugar un juego. Tu cuerpo no es el que vive conmigo, y que vive mi destino, de mi sapete, que no se ponga servicio de todo, de luna, de morria, de llena. Al que rueda conmigo se agarra, la palabra con vos, y amando con vos, y se sienta salida durmiendo, y me tiene cerca. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!